Ese hombre que has visto salir de nuestra casa bajo la lluvia de madrugada es quien ha sabido darme comprensión llenando de ternura mi dolor y mi ansiedad cuando tú me dejabas Ese hombre que has visto salir es importante bien como amigo, bien como amante y yo pensando en ti me abandonaba él tejiendo sin querer mi propia red queriéndole más y más cada día que el cielo me juzgue a su manera por seguir los senderos de mis primeras que el cielo puse en el ojo me perdone pero que no me pida que le abandone que el cielo puse en el ojo me perdone